A Ratzal León, a todos y a todas, bienvenidos a otro programa especial de fiestas de La Blanca. Hoy, 6 de agosto, parece un día de transición entre el día grande de ayer y Celedón Inés Cachiqui, que bajará el mañana, pero no es así, porque hoy estamos de celebración. Y este chico que está aquí, que se llama Xavier, Caixo Xavier. Caixo. Caixo. ¿Qué llevas ahí puesto? Un tambor y una flauta. Un tambor y una flauta, de los chismes. Sí. ¿Por qué? Porque me han dado. Te lo han dado, te lo han dado porque están de celebración, cumplen 60 años, tú lógicamente no estabas hace 60 años, pero estos que están aquí sí, ellos nos lo van a contar. Sí. A ver, el nene, el nene nos va a explicar, estamos hoy de aniversario, 60 aniversario, de una cuadrilla un poco especial, porque es una cuadrilla que no sale todos los días, pero que se junta cada 6 de agosto. Sí. Sí, sí, todos los 6 de agosto. Hay unos cuantos que salen durante todos los días, se ha empezado ahora, pero antes se salía todos los días. Ahora no. Ahora ya solo salimos la cuadrilla en sí, sale solo el día 6. ¿Y el resto de días a descansar porque ya no estamos en edad de salir todos los días o por qué es eso? Es para aquí. ¿Para qué es? Porque tú sabes más de esto que yo. A ver, ¿qué quieres saber? Los chismes cumplen 60 años, pero tú tampoco estabas cuando se creó, ¿o sí? No, 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 yo solo llevo 46. No, bueno, que no es poco, que no es poco. Vale, 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 sí. Y decíamos que es una cuadrilla un poco especial, que no sale todos los días, pero el día 6 es su gran día. Eso es. Eso es. Algunos estamos ya un poco mayores y no aguantamos con todas las fiestas, entonces salimos el día 6, eso sí, siempre. Y este día tope, claro. ¿Y lo hacen con chistu? Sí, chistu, bueno, chistu va por las mañanas o la tarde, tenemos una fanfarre maravillosa que han conseguido aprender a base de los años. Pero todos son de la cuadrilla, ¿eh? Todos son de la cuadrilla. Todos son de la cuadrilla. Todos son de la cuadrilla. Bueno, y los chismes, leía yo por ahí que lo de los chismes es porque se iban siempre de chismes ustedes. Bueno, yo no sé, ya te digo que no estoy, yo no soy de los que la fundaron, pero efectivamente parece ser que cuando se iba a tomar algo en lugar de pedir cuatro vinos o no sé qué, pues pedían tres chismes. Y se quedaron en la cuadrilla de los chismes que siempre pedían así y se quedaron con el nombre. ¿Hoy se van a juntar 110, si no tengo un malentendido? Como mínimo, van a ser más, sí. Y hemos visto también si había nueva, hemos visto algún jovenzuelo por allá. Ah, sí, bueno, están nuestros hijos, están sus novias, están, sí, muy bien, sí. Bueno, muy tranquilos les veo. ¿Qué pasa? ¿Que espero un largo día por delante? Si empezamos desde la mañana, pues fíjate, ahora hay que ir poco a poco. Sí, poco a poco, pero ¿qué hay por ahí? ¿Qué he visto en el vaso? Esto, pues sí. Y te deja otros, ¿no? Esto es medicina, esto man. Estoy con el café, a mí no me vengáis con leche, que estoy con el café y... ¿Usted cuántos años lleva de chisme? Eso es como a las mujeres, nunca se les pregunta la edad a un chisme, nunca se les pregunta cuántos años lleva de chisme. Toda la vida, como los de Vitoria, de toda la vida, claro. ¿Qué pasa, pues? ¿Ha sido cruzado usted siempre? Y no, cuando hice la primera comuna no salí. Ese año esto, pues no me dejaron mi mamá ni los fayos del colegio. Además, todos los demás años, sí. ¿A partir de los 10 años, entonces? Ah, un poco más, un poco más, para que después estuve malo, me pegó una patada en la gallina en la cabeza. ¿Y cómo? Que me pegó una patada en la gallina en la cabeza y estuve un poco, estuve unos años que no estuve muy bien, pero después ya me recuperé y después ya salí, sí. La recupero para este año, la he sacado hoy. Es mucho mejor que le preguntéis a este, que habla más, más fluido. Los chismes van con el chistu hoy a la mañana, pero aquí le veo con la trompetilla. Tenemos una charanga de la horta, que tenemos de todo. De todo, chistus, trompetas, asofones, de todo. ¿El resto de días de blusa sale de blusa usted con otra cuadrilla, por ejemplo? No, 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 con los chismes siempre. Sí. 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 Sí.